Este martes se llevó a cabo del tryout de lo que será la Liga Mexicana de Softball, la primera Liga de Softball profesional en México, Liga Mexicana de Béisbol con la Federación Mexicana de Softball, así que la Liga Mexicana de Softball hizo su tryout, se dieron cita a varias mujeres y por supuesto estuvo presente el presidente de la Federación, Rolando Guerrero, con quien tuvimos la entrevista. Te dejamos la entrevista con Rolando Guerrero en la Liga Olmeca, donde se llevó este tryout histórico, donde mujeres buscaron un lugar para quedarse en los seis equipos que existirán en la primera Liga de Softball profesional en México. Bueno, pues señora, de buen día, al nivel profesional del softball, hoy un primer paso en tryout, ¿cómo se siente? Pues, este, bien, 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 muy bien, la verdad, ya estamos ahora sí que más avanzados, ya formando los equipos para que se pueda en un momento dar inicio con esta primera Liga Profesional. ¿Qué ha parecido con las chicas hacer? Pues, claro, claro, no, 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 o sea, ahora sí que... Fueron 280 niñas que participaron, ya ahorita tenemos alrededor de 80, entonces ya se depuraron 200, pero esas 200 igual es algo, ahora sí que, pues, atractivo para ellas, es algo de venir a probarse para jugar en una Liga Profesional, es el tener la oportunidad de llevarse una camiseta de esa Liga, esa primera, o sea, esa primera Liga, yo creo que es también emocionante para ellas como para nosotros también. ¿Es más o menos la expectativa que esperaban? Sí, 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 claro, claro que sí, o sea, se cuenta, conocemos, nosotros tenemos ahorita ya varios años, tenemos nuestro torneo de 22 y menores, 25, primera fuerza, o sea, hay, por decir, esta niña que está ahorita lanzando, el estado de Aguascalientes, la verdad, Aguascalientes casi no participa en los torneos nacionales, muy poco manda equipos y la verdad es una agradable sorpresa de que está tirando a buen nivel, está lanzando buenos rompimientos y se está viendo bien la niña que puede integrar un equipo. Claro, ¿cuántos estados vinieron? Sí, 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 tenemos, raramente de Baja California Norte que es donde pues se juega, bueno, bastante pelota y pues también hay mucha expectativa de que ellas son de los mejores, no tuvieron esa, ahora sí, ¿cómo se dice? El querer participar, sí, entonces en esto pues primero es querer y ya después de que quieres, pues tienes que demostrar que puedes. Claro, siguen pie, seis equipos entonces. Seis equipos en la liga. Ayer Olmecas anunciaba su manager. Sí, Luis Hernández. ¿Otros equipos ya tienen manager? Ya tienen manager, los sultanes de Monterrey tienen la manager a nuestra seleccionada, nuestra manager de selección nacional, Nancy Prieto. Los Diablos tienen a nuestro manager de la selección varonil, Alfredo Lerma y León tiene por ahí también a la coach de la selección mexicana de la mayor, Adriana Pérez. Ok, muy bien. ¿Y cómo vea el draft? ¿Ya se tiene una fecha específica? El draft lo tienen, ellos, los equipos quieren tener sus listas antes del 25 de noviembre. Entre el 15 y el 25 deben de ellos de hacer su programación, están trabajando Gabriel, están trabajando Horacio, o sea, ellos están trabajando con esa parte, con los dueños, de cuándo van a hacer. Nosotros después de terminar este tryout necesitamos dos, tres días para que estén listos ya a tener los seis equipos que van a participar. Sí, hay seis niñas de selección nacional que acaban de llegar de Chile, que bueno, van a su país, van a su país, van a Estados Unidos, otros aquí a sus estados y que van a participar y que ya están ahora sí que listas para participar dentro de los equipos. En enero inicia la temporada, pues mira, aquí la verdad nosotros como federación lo que más estamos tratando de incentivar es que practiquen el softball, que mejoren el softball, que los niveles crezcan en el softball. Porque a veces pensamos o tenemos la idea de que tenemos un gran nivel y todavía nos falta mucho trabajo por hacer y ese trabajo lo estamos haciendo. No tenemos una varita mágica para ya, órale, ya crecimos, pero lo vamos haciendo cada vez, cada Olimpiada Nacional, cada Torneo 22, cada Torneo 25, cada Primera Fuerza, cada vez son más competitivos, cada vez son mejores los niveles que estamos jugando y eso es gracias a eso, a estar practicando, jugando. Esta liga les va a dar más interés a las niñas de practicarlo porque se van a hacer buenas ¿cómo? Practicándolo, práctica, práctica, porque les digo, en otros países, en otros lugares, oye, juegan muy buen nivel porque lo practican, lo juegan desde chiquitas y eso es lo que estamos nosotros promocionando y que esta liga nos sirva para ese crecimiento. Sin duda el destino será de Los Ángeles en el 2018. En eso estamos trabajando, ya ahorita nuestra selección de Panamericanos, todas, o sea, llevábamos una que era la exolímpica de 27 años, que era la más veterana, todas las demás están entre 19, 20 y 21 años.